A ver, un segundín, me está hablando Resles ya ahora, nos escucha un poquito mal, ¿vale? Pero atendemos solamente un poquito, ¿vale? Y nos va a presentar a todos, ¿vale? Y a las elecciones. Ahora es la regla y ya puedes continuar. Gracias. 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 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡No se nota que no te llega a tu ser! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!